Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a estas charlas que precisamente nos da la oportunidad de conocer aún más lo que es nuestra comunidad, la comunidad de la Universidad de Jalapa, una actividad como es la charla universitaria que va en relación a la organización que tiene la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta. Gracias por esta oportunidad y saludo con muchísimo gusto a José Francisco Funes Rivera. Un placer. Qué placer, muchísimas gracias, abrazo afectuoso. Gracias, muy amable, igual. ¿Quién es José Francisco Funes Rivera y desde dónde nos estamos iniciando esta charla? Pues yo soy, nací en Honduras, San Pedro Sula, vivo aquí y soy un profesor de español, de la lengua española, desde hace ya 30 años, ¿no? Y pues lo que he hecho en mi vida ha sido enseñar el idioma español, lengua, literatura a jóvenes de 12 a 17 años, pero más que todo a estudiantes universitarios. Trabajo en la Universidad Pedagógica de Honduras, la que prepara a los maestros que enseñan en las escuelas del país. Y esa ha sido la vida mía. También he estudiado educación, he estudiado literatura con la Universidad de Barcelona. Y en el campo de la educación, pues, he estudiado una maestría anteriormente en educación. Y en esa línea, pues, me interesó cuando yo vi el programa que la Universidad de Europa tiene en cuanto a políticas públicas. Me llamó mucho la atención y me parece excelente todo lo que yo estoy aprendiendo con ustedes, profesora Mesa, la doctora Mesa. Es muy bueno, muy bueno. De una alta calidad, los materiales que comparten con nosotros, toda la plataforma, los avisos, el trato, la rigurosidad del programa. Porque yo he estudiado, por ejemplo, yo estudié en el TEC de Monterrey, maestría en lingüística aplicada. Se ha vinculado mucho con nuestro país, ¿eh? Pues, mire, que una vez fui a México y la verdad es que desearía conocerlo más. Porque México, ustedes quizás no estén conscientes de eso, pero México tiene una influencia en toda Centroamérica. Totalmente. En toda Latinoamérica, que creo que eso nunca se ha estudiado. La música, la comida, algo de la comida. Formas incluso de hablar, ¿no? El cine mexicano. Bueno, de hablar no estoy tan seguro. Yo pienso que son los chapines los que más se acercan a ustedes. Pero nosotros aquí tenemos unas variedades de registros diferentes de habla. Quizás no lo tengan ustedes allá. Por ejemplo, en el norte, la S se aspira. Entonces, dicen algunos, yo soy de San Pedro, Sula. San Pedro. Yo no sé. A saber. Eso no lo tienen ustedes. Pero, sin embargo, hay otras regiones de Honduras. ¿Dónde el habla es diferente? Pues, sí, conozco algunos que sí, también se van comiendo esa S, pero ya es parte de la misma... Sí, 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 de la misma tradición. En Chiapas, tal vez, por ahí, ¿no? Por el sureste, sí, se da mucho. Incluso hasta el Cantadito, en Veracruz, hay situaciones sobre todo costeras que hablan con ese cantadito, ¿no? Luego mucha gente te dice, es que tú eres del puerto, porque ahora es muy cantadito. Y, bueno, pues, son parte de esta riqueza que, de una u otra forma, vamos teniendo. Y qué bueno que se haya usted vinculado académicamente en nuestro país. Pero, ¿de qué parte de Honduras usted nació? Y, precisamente, ¿qué recuerda de su niñez? Y qué es, precisamente, o la comunidad donde usted se desarrolló. Platíquenos un poquito. Bien, yo nací en San Pedro Sula. San Pedro Sula es la ciudad económicamente más importante de todo este país. Está el dicho aquel de que Tegucigalpa, que es la capital, Tegucigalpa le hace a la política y en San Pedro Sula le hacemos al trabajo. Ok. Porque ese mundo de Tegucigalpa es de la política y viven de eso. Ahí se centran todas las oficinas, el gobierno, los ministerios. Los poderes ahí están, me imagino. Ahí están. Pero aquí no. Aquí lo que hay es fábricas. De hecho, yo cuando escucho San Pedro Sula, la verdad es que yo soy muy futbolero. Entonces, siempre ahí creo que está el Estadio Nacional y ahí juega la selección, ¿no? Sí, sí, como a cuatro kilómetros de donde vivo ahí es, hay un estadio. Entonces, creo que México ha venido varias veces ahí. Sí, de hecho, ya ni le voy a decir, pero pues en la última vez ya le ganó México a Honduras. Y no, la he estado viendo muy bien ahí en la eliminatoria. Bueno, cuestiones deportivas. Pero platíquenos, San Pedro Sula, a ver. Sí, entonces yo nací aquí de, pues, cuando San Pedro Sula realmente era un pueblo. Un pueblo de 100.000 habitantes o menos y ha crecido, crecido y crecido por el asunto de trabajo. Pero también porque está cerca del mar y es un valle inmenso. Honduras es un país muy montañoso. Tegucigalpa es una ciudad quebrada totalmente. Ahí no hay nada plano casi, pero aquí todo es plano. Es un valle inmenso que tiene acerca de cuatro o cinco ciudades grandes. El valle. Y pues yo, como cualquier niño hondureño, yo fui a la escuela y después fui al colegio. Aquí le llamamos colegio. ¿Usted le dice en preparatorio o algo así? Bueno, ahí la preparatoria, la secundaria son como los niveles educativos. Ah, ya. También como plantel escolar se puede decir como el colegio, la escuela, ¿no? Ah, ya, como, sí. Entonces, yo comencé mis estudios universitarios en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y me gustó, estudié lingüística y también estudié literatura. Y ya graduado, pues me dediqué a enseñar el idioma español y la literatura, que por cierto, soy admirador de Juan Rulfo. Pedro Páramo, el llano en llamas. Claro. Del poeta Leopoldo Lugones, mexicano, ¿verdad? Y, pues, esa ha sido la vida mía, de enseñar. Aquí, pues, la costumbre es que el hombre se casa, ¿verdad? Y forma la familia y, pues, a trabajar duro para mantenerla. He tenido la oportunidad de salir fuera del país y vivir en Panamá, en Costa Rica y en Nicaragua. Y, por algún tiempo en El Salvador, en la época en que Centroamérica estaba en llamas, yo estuve en el, en la revolución, los días de la, de la revolución sandinista, de la guerra civil, en pleno apogeo. Viví el tiempo de la entrega del canal de Panamá a los panameños y el conflicto que hubo con los norteamericanos. Jimmy Carter llegando ahí. Conocí el, lo que es Centroamérica, sus convulsiones, algo de lo que pasó en El Salvador, pero terrible. Era esa época en el que, en este país nuestro, por ejemplo, cuando el ejército quería soldados, los iba a cazar. Iba a cazar a la juventud. O sea, al que agarrara. Si iba a las calles, agarrarlos. No importa nada. No había ley que, no había ley que se respetara. O se iban, o se iban. Pero, además, es un país, a pesar de los problemas, mucha gente vive bien y mucha gente vive tranquilamente, y mucha gente vive estudiando, como en cualquier otro país, con deseos de progresar, de traer condiciones mejores a la vida. Y lo que sí no ha tenido este país es esas oportunidades de estudio, esa diversificación de estudio, y gracias a la tecnología, hay miles de hondureños que están saliéndose de esas fronteras materiales para educarse en otro lado, a través de la educación virtual, algunos y otros que pueden, en universidades extranjeras, pero en lo presencial. Ese ha sido, ese ha sido yo, ese ha sido, a grandes rasgos mi vida, me ha encantado la literatura, por eso estudié esa maestría en literatura, y también le, yo me dedico a escribir, yo escribo cuentos, específicamente cuentos. Ok. Y pues, me ha ido bien. No, muy bien, la verdad es que, me ha ido bien. Qué enriquecedora historia, sobre todo en, que imagino también su experiencia, todo lo que nos ha contado, en la vida, lo vivencial, que a lo mejor lo está reflejando precisamente en lo que usted redacta. En estas partes, a lo mejor, dolorosas, lacerantes, pero que también lleva una gran reflexión. Ha vivido prácticamente en los momentos álgidos de una Centroamérica, que bueno, va dentro del grito de su propia, de la propia sociedad, en situaciones o movimientos que van dentro de la, de lo que se vive, ¿no? Hoy hablamos de un tema, de pandemia y situaciones que también nos hacen mucho sensibilizar, sobre todo en situaciones sociales. Y así como inmersos en esto de la literatura, que ya nos platicó un poquito ahí la cuestión de, de su proceso, pero, y le voy a, y nos vamos a, a imaginar, yo quiero conocer a, a José Francisco de niño. Digo, entiendo, ya nos envolvió un poquito cómo ha sido todo, pero de niño, ¿cómo era de niño? ¿Qué situaciones, imagino, difíciles? Imagino, con familia, si hubo risas, si hubo situaciones complicadas. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Y cómo vivió José Francisco su niñez? Pues, mi niñez fue muy, muy agradable. Tengo muchos recuerdos muy bonitos de mi niñez y de mi juventud. En mi niñez, pues, me creé con mi, mi familia, eran, era la ciudad de San Pedro Sula, donde no existían los crímenes, donde la televisión solo era de, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, y de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, y dos canales nada más de televisión, dos o tres. Era, eh, la época del, de las matinales en el cine, de, era la San Pedro Sula tranquila, bonita, eh, sencilla, no, de, no de pandillas, no de, de esa violencia, que. ¿Se podía salir en la noche tranquilamente? Sí, 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 cómo no, ese no había ningún problema, cualquier hora de la noche, eh, en realidad no se conocían muchos crímenes, era muy raro eso, la gente tenía quizá otros, otros valores, pero, eh, y yo me, me, me crié, eh, como un niño, pues, muy cuidado, por parte de mi familia, me dieron la educación, que necesitaba, eh, fui después a, al colegio, como muchacho, me convertí en un niño explorador, muchacho explorador, ya es de los 12 años, eh, es lo que se llama en inglés Boy Scout, ¿verdad? Ah, claro, sí, pues ahí coincidimos, también fuimos scouts. Ah, sí, siempre listos, ¿no? Siempre listos para servir. Sí, y ahí, pues, fue que yo exploré el, los alrededores de la ciudad, las montañas, eh, servíamos, la vocación de servicio, ayudando a la gente, en algún terremoto, pues, nosotros estuvimos ayudando a mucha gente, en la comunidad donde vivíamos, yo vivía en una, aquí le llaman colonia, eh, originalmente San Pedro Úsula se vivía en barrios y después les nombraron colonias, eh, no sé, porque eran fuera de la ciudad, ¿no? Y, pues, era una colonia donde, de mil casas, y todas eran iguales, todas las casas eran iguales, que la gente la fue remodelando para cambiarlas, pero, eh, era una comunidad dentro de San Pedro Úsula, cerca de, de las montañas, eh, cerca de haciendas, es, es muy hermoso, nada más que, con el crecimiento de la ciudad, todo esto ha cambiado, ¿no? ya casi no se ven caballos, no se ven vacas, y antes era lo que más se miraba dentro de la ciudad. También fue una ciudad donde hemos padecido cerca de cuatro, cuatro huracanes terribles. El año pasado, los últimos dos, Iota y el otro, un nombre parecido y feo, que prácticamente inundaron todas las ciudades, en la ciudad de San Pedro Úsula. No sé de dónde salió tanta agua, y primero uno, y después otro, a los quince días el otro, igual de devastadores. Creo que en parte eso ha contribuido a, a la emigración de tantos hondureños. ¿No ha oído usted que de aquí salen para, vía México? Sí, totalmente, ¿no? Hemos visto estas historias, a mí me ha tocado incluso, hacer unas, o narrar historias que tienen que ver, con esto, que se ha hablado mucho de la famosa bestia, ¿no? Donde tienen que ir, con el tren que va hacia los Estados Unidos, este sueño americano, que al final de cuentas se convierte, pues en una pesadilla, ¿no? Este, y es una situación que efectivamente, o lamentablemente, cuando hablas de Honduras, pues, de inmediato a veces en la, en el imaginario, ya está esta parte donde, ves al, al hondureño sufriendo por, por mejorar su vida, ¿no? Y hacer este tipo de travesías, que lamentablemente, pues en muchas de las ocasiones, pues, no se lleva a buen puerto, como coloquialmente se dice, ¿no? Sí, es que lastimosamente, esa es la, la imagen a veces que se hay, y tienen toda la razón, imagínese usted, que a España, se han ido 100 mil mujeres hondureñas, en los últimos 15 años, ¿se puede imaginar? 100 mil mujeres hondureñas, no hombre, yo hablé con la presidenta, de la organización de hondureños, en España, y ese es el registro que tiene, 100 mil mujeres, y, la otra ruta que tienen es, es Estados Unidos, pero, no sé si usted sabía, que la otra lugar de migratoria, de emigración, es México, se quedan muchos ahí. Sí, totalmente, y el paso, y es que, ese paso, también, trae, y se quedan también, porque no es, no es fácil recorrer el país, sobre todo, en la parte sur de México, tienen que, hay problemas, en cuestión de delincuencia, organizada, en situaciones, pues, precarias, ¿no? Este, a mí me tocó, incluso, ver a una hondureña, embarazada, queriendo, llegar al otro, a nuestro país vecino, y si es muy complicado, y creo que, bueno, pero dentro de este, panorama que nos platica, ¿qué hacer? ¿qué sucede? ¿o, será cierto que será, la cuestión del gobierno, usted como académico, como alguien que ha tenido, la oportunidad de estudiar, y que se va enriqueciendo, con mucho conocimiento, es un tema, importante, ¿no? Mire, en Honduras, lo que no se dice, es que hay una, gran cantidad de personas, que viven bien, en cómodos, y en hermosos, hogares, con buenos empleos, como Honduras, es un país, de ocho millones, de habitantes, en 110 mil, y pico, de kilómetros cuadrados, aquí, se encuentra, un terreno, para construir una casa, pues, no tan caro, o sea, ocho millones, es el total, de los habitantes, en Honduras, menos, porque se han ido, o sea, Veracruz, Veracruz, tiene, más o menos, ocho millones, o sea, y es nada más, un estado, sí, para que nos demos una idea, de cómo es esto, sí, no hay, aquí no hay mucha gente, y la que hay, mucha se está yendo, de hecho, hay cerca de un millón, y va en aumento, de hondureños, que se está yendo, un israelita, cuyo nombre, no, no me acuerdo, dijo, que este país, en el año 2050, iba a desaparecer, y, pues, ya comenzó a desaparecer, prácticamente, porque se le está yendo la gente, y el, 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 el 80%, los hondureños, quiere irse de aquí, pero no porque no tengamos hermosos lugares, no porque no haya, es por la cuestión de la política, y también de la inseguridad, es que, es que, bueno, no quiero juzgar al gobierno, no quiero juzgar a esto, pero, se caracteriza por la, toda esta política, se caracteriza por la corrupción, se caracteriza por la corrupción, el seguro social de Honduras, quedó prácticamente destruido, por actos de corrupción, entonces, yo, no, manejo tanto esto, pero, la, no hay empleo, hay una falta de empleo, entonces, si no hay empleo, la gente, se desespera allí, Honduras es un país de una moneda, un poco débil, y, usted sabe, que, si le dicen, bueno, ganar en lempiras, a ganar en dólares, o a ganar en euros, hay una diferencia, pero, tampoco esto es real, porque, ¿qué pasa con la emigración, hacia otros países? Bueno, si fuera la emigración a México, pues, somos los mismos latinoamericanos, ¿no? Tenemos el mismo idioma, la mayoría tiene casi la misma religión, hay costumbres parecidas, pero, cuando esta gente se va a otros países, por ejemplo, Estados Unidos, ya en dos generaciones, están absorbidos, y, sus hijos ya no hablan el idioma español, se pierde el contacto con la familia, aquí en Honduras, es lo que pasa en España, ahorita, con las mujeres, ese, ese, yo tuve la oportunidad, de estar en España, y preguntarle, a muchas de ellas, cerca de 50, cómo era la vida de ellas allá, y, pues, a lo que van es a cuidar niños, o ancianos, ese es el trabajo de ellas, pero, van allá por, por, la necesidad económica, lo que pasa con los mismos españoles, ahorita, que se han movido a Alemania, y se han movido a, a Inglaterra, bueno, antes del Brexit, se llama, entonces, el problema de Honduras, no es que no tengamos, lugares, para vivir, lugares, cómodos, ciudades, más o menos, cómodas, Honduras, Honduras produce su propio alimento, tenemos playas hermosas, lugares que visitar, y a eso iba, ahorita, perdón que lo interrumpa, si, si yo tuviera que, que visitar Honduras, o sea, como turista, ajá, ¿dónde me recomendaría, dónde podría yo ir a, a pasarme unas vacaciones, a todo dar? Pues, normalmente, se recomienda que vayan, a las, a las playas, ¿no? Porque son muy bonitas, incluso, se recomienda, por ejemplo, las Islas de la Bahía, que son, una atracción, turística, yo, veo, en las noticias, que llegan, cruceros, a cada rato, ahí, ¿no? por, pero si no fuera por playas, si fuera por, por ciudades, entonces, se puede visitar, curiosidades, por ejemplo, hay una ciudad, que se llama Santa Bárbara, si quiere conocer gente, de origen judío, sefardita, por ejemplo, la gente blanca, de Honduras, viven en el occidente, gente rubia, de ojos azules, hasta eso, se convierte en un atractivo, pues normalmente, la mayoría somos latinos, ¿no? pelo negro, ojos, ojos negros, ojos, ojo café oscuro. y por esta cuestión de razas, incluso, ¿ha habido discriminación? No, 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 aquí no, ese problema no se da, mire, no, aquí el asunto es que el 80% de Honduras, el 75% es mestizo, el latino, el maya con el español, ¿verdad? pero hay un porcentaje de más o menos un 20%, que es raza blanca, que según los historiadores acá son de origen, de origen sefardita, entonces ellos tienen otras costumbres que le van a parecer interesantes a usted, por ejemplo, se casan entre familia, entre primo, no se mezclan con, se mezclan entre familia, ya, costumbres interesantes, por ejemplo, no entierran a sus muertos, sino que los colocan en nichos, no enterrados, no en la tierra, como incinerados, ¿no? No, 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 o sea, que el cuerpo está, pero queda en nichos, arriba, o adentro de la tierra, costumbres de ese tipo, gente muy bonita, bueno, también tenemos los negros, garífunas, hay que alrededor de cien mil negros garífunas, que viven en la costa, casi todo, pero la convivencia es normal, con esta gente, ellos viven en sus, en sus barrios, en sus lugares, pero también viven en comunión con los latinos, con los mestizos, lo único es que no hay mezcla, no hay mezcla, el latino se mezcla con el latino, y el negro se mezcla con el negro, y tenemos indios, pero esos indios, se llaman los indios sicaques, ¿sicaques? sicaques, que parecen chinos, es increíble verlos, diría que son todos trigueños, no, son casi amarillos, así con rasgos aquí, sí, sí, oriental, sí, y los, los indios que más abundaron Honduras, pero allá por Tegucigalpa, y toda esa región central, los lencas, los lenca, porque aquí tuvimos indios mayas, que todavía existen mayas shortí, como en Guatemala, ¿ya? toda esta región de San Pedro Azul, está habitada por mayas, y pues a mi parecer, ahí es donde se dio la mezcla, así que, ese es, se pueden visitar, digamos, hay ciudades donde tienen sus tradiciones, maravillones interesantes, pues, y de, de ruinas no le hablo, porque ustedes tienen más, y hermosas también, ¿verdad? La que tenemos nosotros aquí, de los mayas, es Copán, así es, que tiene algunas características, como las estelas, que son impresionantes, por lo menos para mí, impresionante, que es estela, si es que es jeroglífico, ahí está, y se siguen descubriendo, más ciudades de los mayas aquí, así que, el país realmente, doctor, es pequeño, usted puede cruzar Honduras, de mar a mar, en siete, de mar a mar, en siete horas, ¡ah, mire! sí, usted, mete la mano, en el Atlántico, se sube un auto, siete horas, ya estoy, siete horas, puede meter la mano, en el Pacífico, muy bien, de verdad, muy enriquecedor, a todo lo que nos, lo que nos ha dicho, de su propia historia, de su raíz, en cierto modo, de este país, hermano, como es, por supuesto, Honduras, y vamos a hablar un poquito, vamos a entrar en la estudiada, aunque ya nos dio, esta referencia, ¿no?, de cómo, precisamente, la literatura, pues, lo envolvió, se ha dedicado, a la cuestión creativa, de los cuentos, de las narrativas, pero, sobre todo, con la vinculación, de la Universidad de Jalapa, ¿cómo llega ese, ese amor propio, a la universidad, que, que bueno, que vaya, que ha forjado, a muchas generaciones, y que, precisamente, dentro de su currícula, está, diferentes oportunidades, de estudio, ¿cómo llega esa vinculación? Pues, le, le voy a contar, yo, aquí en Honduras, estudié un doctorado, en educación, políticas públicas, y, me tocó, hacer una tesis, ¿no?, pero, yo, no sentí, que en la parte, de políticas públicas, yo, haya tenido, lo que necesitaba, y, comencé, a buscar, maestrías, en políticas públicas, y, lo primero, que me aparece, bueno, varias universidades, de España, con las cuales, yo, había, había tenido experiencia, ¿no?, pero, aparece, la universidad, de Jalapa, y, empiezo a indagar sobre la universidad de Jalapa, me gustó, me brindaron la información casi inmediatamente, vi el, penso, le llamamos o programas, y me pareció tan interesante, y me pareció, que era o es lo que yo necesito, para entender mejor lo de políticas públicas, porque está la formulación de políticas públicas, otra materia que va a venir, la evaluación de políticas públicas, y eso me llama mucho a mí, me siento la necesidad de tener ese conocimiento, He trabajado con la doctora Mesa en, por ejemplo, los conceptos de políticas públicas, muy interesantes, los materiales son buenísimos, o sea, y la cantidad de materiales que dan, es interesante, y así me vinculé, yo pedí información, y pues, me la ofrecieron, las secretarias que ustedes tienen, excelentes, y siempre las pasaba molestando, porque no sabía cómo registrarme exactamente, y pues, así se fue dando, y pues, ya entré al ritmo de las, de las clases, por cierto, el domingo tengo que entregar un ensayo, he estado trabajando en él, y, y tienen las rúbricas, qué tengo que hacer, yo he tenido experiencias con otras universidades, porque yo he sido estudioso, me gradué en la Universidad de Birmingham, de los Estados Unidos, en dos maestrías, en educación, y, también en la Universidad de Barcelona, el PEC de Monterrey, pero, algo que me gusta, de la Universidad de Jalapa, es, la atención que, que le brindan, será porque estamos en la época de la tecnología, ¿no? Pero la, la atención, si yo tengo una duda, yo pregunto y me ayudan, pero, eh, todo ese programa, también pensado, por ejemplo, comenzamos con, eh, la política pública, la historia de las políticas públicas, sí, y el material que tienen, tan, tan relevante, por ejemplo, hace poco, trabajamos en una línea de tiempo, con respecto a los estudios, en la evolución de los estudios de políticas públicas, es, es de alta calidad, es, es bueno, y, me ha gustado, me ha gustado muchísimo, es bien exigente, también, porque, a la hora de calificar, califican, califican con fuerza, y, pues, a uno lo tiene, pendiente de, de tratar de hacerlo, lo mejor, ¿no? Con este bagaje, este, que de verdad, admirable, en cuestión de la educación, en, en querer, pues, de una u otra forma, aprender más, y aportar más, a esta sociedad, eh, ¿qué consejo le darían a los chicos, y no solamente, en la cuestión de licenciatura, sino de posgrados, precisamente, para que, se motiven, los que ya estamos, en este ámbito, de la investigación, a que no decaigan, en su investigación, usted más que nadie, sabe que a veces, eh, el reto es mayor, pero, ¿cuál sería el consejo, sobre todo, para motivar, a seguir en la investigación, a obtener un crecimiento personal, en la educación, a tener un desarrollo, eh, interdisciplinar, que abone, a una sociedad, que vaya, que le urge, eh, este tipo de acciones, para ir abriendo brecha, y, y resolver problemas, de la propia sociedad. Correcto. Mire, eh, América Latina, necesita de mentes, bien preparadas, la educación, es quizá, una de las pocas, opciones, que tenemos, para poder, eh, contribuir, al progreso, de nuestros países, ¿no? Y, una, primera sugerencia, que yo hago, a los estudiantes, de, licenciatura, o, o maestrías, o doctorados, es, hay, si quieren aprender, a investigar, aparte, de todas las, 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 estrategias, que hay, aprendan a escribir, así, directo, porque el gran problema, que todo mundo tiene, o la mayoría, las estudiantes tienen, es que, eh, no, no producen textos, escritura, de forma coherente, y cohesiva, eh, no sé, si ese sea el caso, de México, pero, en lo que es Centroamérica, por lo que yo sé, es un problema, el dominio, del código de la lengua, si no hay dominio, del código, ¿cómo va a pretender, investigar, explayar, expresar, las ideas? No hay manera, no hay manera, no pueden, entonces, mi primer consejo, hay que escribir, y hay que escribir, siempre, y hay que aprender, escribir bien, pero no estoy hablando de ortografía, porque se le ha hecho una, como un hincapié tremendo a la ortografía, en detrimento de lo demás, es cierto que la ortografía, pero la ortografía, no es lo más importante en un escrito, si lo es, por los asuntos de presentación, debe de tener, pero, la unión de las ideas, la cohesión, es, ahí veo el punto yo, el problema en mucha gente, cómo expresar, las ideas de manera clara, suelta, que se entiendan, que lingüísticamente, estén bien conectadas, gramaticalmente, bien hechas, y la otra es, mire, por ejemplo yo, ¿por qué opté por esta maestría, con la Universidad de Jalapa? Porque, el programa es increíblemente interesante, y me está ayudando muchísimo, y quiero aprender más de políticas públicas, porque mi interés, como educador, es, formular una política pública, de descentralización de la educación, en Honduras, así directo, así específico, claro, quiero aprender, de todo lo que es política pública, pero específicamente, mi propósito, es este, porque, si hay algo importante, en la vida de una nación, es la educación, y yo pude ver, por ejemplo, estuve en España, y estuve en Polonia, fui precisamente para eso, para ver, la educación, cómo enseñan, qué éxito tiene Polonia, Polonia, está entre los primeros países del mundo, en las pruebas PISA, ¿no? y pues, vi algo que, que no veo en este país, en este país, la educación buena, es una mercancía, que hay que pagar, en Polonia, es derecho, como en Finlandia, ¿no? o en Finlandia, es un derecho, la educación de calidad, y eso, es lo que hace diferente, a los países, muchas veces, la gente, que se quiere ir de Honduras, fíjense que creen, que es, hablan de, porque es economía, de porque no tiene, pero no solamente, es esa la explicación, es por educación, porque la educación, pública en Honduras, en gran medida, está postrada, postrada, aquí, por ejemplo, tenemos educación privada, y los muchachos, optan a universidades, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, y son aceptados, pero, es educación pagada, es bueno, la educación privada, bueno, aquí se vale, pero, sin detrimento, de la educación pública, con este, con este, con este, bagaje, bagaje, como lo hemos hablado, y tantos viajes, tantos anécdotas, recorriendo, el globo terráqueo, qué consejo, y vuelvo a esto, porque la verdad, es que aquí, hay mucha experiencia, sobre todo, a los, a los chavos, o, o, quien está estudiando, igual un posgrado, para estudiar en el extranjero, para quitarse un poquito, el miedo, de, el lenguaje, cultura, adaptabilidad, ¿no? Arriesgarse, arriesgar por conocer, por tener algo ahí, ¿cuál sería el consejo? El consejo es que, somos como, como pueblo, muy inteligente, no, nadie es mejor, no somos ni mejor, ni peor que nadie, como pueblo, hablando de Latinoamérica, bueno, ustedes tienen un ejemplo, hay cuánto mexicano, es increíble, cuánto mexicano, se ha destacado, en el exterior, por ejemplo, ustedes, tienen una potencial, tan grande, que yo no sé, si lo alguna vez, lo han notado, o lo sienten, pero, tanta gente, inteligente, que tienen ustedes, que se ha formado, entonces, el mismo ejemplo, son ustedes mismos, los mexicanos, y, en el caso de Honduras, pues, igual, toda Latinoamérica, no debe, debería haber miedo, para salir afuera, porque, tenemos, el potencial, la voluntad, de, y la necesidad, también, con, todos estos países, latinoamericanos, necesitan, terriblemente, la educación superior, doctor, yo le pregunto, a usted, por ejemplo, en Honduras, de cada 10 hondureños, dos, van a la universidad, ¿cómo es posible, que en este siglo XXI, siga pasando eso? Yo no sé cuál es el promedio, en México, pero aquí, dos, tres, y yo pregunto allá en Polonia, ¿cuántos de 10? y me dicen los polacos, que siete, o incluso los diez, sí, entonces, esa es la educación, es la diferencia, porque los somos, de naturaleza, muy inteligentes, entonces, hay tantas cosas, que han producido, por ejemplo, ustedes, científicos, yo me voy por el lado, de las letras, porque, ah, caramba, cuántas, cuántos escritores, Octavio Paz, el señor Fuentes, y el que yo admiro, el maestro, Juan Rulfo, ¿qué calidad? ¿qué maravilloso escritor? Admirado en todo el mundo, cuando yo estudié en la Universidad de Barcelona, la literatura latinoamericana, le dieron un espacio amplio, al maestro, Juan Rulfo, mucha admiración en España, por él, entonces, el consejo es, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que, que no conformarnos con eso, formar la mente, tener valor, y tener fe, creer en nosotros, como pueblo, y como personas. muy bien, bueno, ahora vamos un poquito más, al interior de José Francisco, en el sentido de, conocer un poco de, de su vida, pero, más personal, ¿no? hijos, un poquito de la familia, si nos puede contar. pues, pues, yo, me, me crié como una persona, religiosa, ¿no? una religión, eh, con la creencia de, de que, tenía que, cuando llegara la edad, tenía que casarme, y formar una familia, lo que yo hice. Así que, me, me encontré a mi esposa, nos casamos, y formamos una familia. Hemos tratado de educarlos a todos. por cierto, que las, las dos últimas hijas, la, están estudiando, medicina, en la, una universidad, aquí en San Pedro Sula, y, eh, pues, que es un gran sacrificio, y un gran desafío, porque, hay que gastar mucho dinero. mmm, y, pues, a mí me ha, me ha gustado mucho estudiar, mi aspiración es, convertirme en un buen, en un buen escriptor, ya, eh, no sé qué tan buen escriptor soy, he ganado algunos premios, con mis cuentos, participo, escribo toda la vida, bueno, escribo más ahora que antes, porque, el tiempo me da para hacerlo. ¿Qué premios, si nos pudiera compartir? Pues yo, eh, los premios aquí, en Honduras, que ha habido concursos de, 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 de cuento, por cierto, ahorita estoy concursando en otro, y, produje mi propio libro, también, el, el, el premio es al, bueno, creo que aquí lo tengo, me gané este. Ah, muy bien. Ahí está la evidencia, ¿no? Entonces, eh, eh, escribí un libro de, de cuentos, casi 200 páginas, cerca de 14 cuentos, y, pues, eh, se vendieron bien. Oiga, y en ese sentido, ¿quién tiene por su experiencia mayor impacto en la lectura en cuestión, por ejemplo, de los cuentos, niños o adultos? Mire, usted me pregunta, eh, sobre la lectura, ¿qué me ha influenciado a mí para hacer, o para escribir? O con su experiencia, eh, ¿quién cree que usted, o que lea más en ese sentido? Y los niños, sobre todo en la cuestión de cuentos, o son los, es que generalmente se dice que como que al adulto no le, le cuesta, dependiendo un poquito en la, en la, en la iniciativa de la lectura, ¿no? Pero ya en estos tiempos, también hemos visto esta necesidad, y sobre todo en el público infantil. ¿cuál vería usted con su experiencia que es el que más se adentra en la cuestión, sobre todo en los cuentos, que es como su rama que estaba trabajando? Sí, niños y jóvenes, adultos, muy poco, ellos tienen su vida tan ocupada, que aún, aún siendo profesionales, licenciados, médicos, doctores, no leen, ese es el problema, que tenemos creo en casi toda Latinoamérica, eh, pero yo, creo que ustedes, escucho que, que se venden muchos libros, eh, entre ustedes, y ese privilegio no se tiene aquí en Honduras, será porque hay tan, pero no, si son hoy siete millones, pero no hay una comunidad tan abundante de lectores, aquí quienes leen son los estudiantes, más que todo, pero el adulto hondureño, aparte de los profesionales, como les digo, ese tipo de gente que se educa, sí lee, es que lee, pero, pero el resto no, no tiene tiempo para eso, no, no, no le dedica ese tiempo, entonces, si son los jóvenes, más los jóvenes, si los niños también, que leen, o porque les tiene escuela, o porque tienen la voluntad de leer, les gusta, yo escribí un cuento, que se llama, eh, el ministro, los ladrones, y yo, y, me escribieron, de algunas partes de Honduras, a niños, ¿verdad? adulto, muy poco, muy poco, muy poco, es, es una generación, que a lo mejor no tuvo la oportunidad de leer mucho, ¿no? muy bien, vamos ya a pasar prácticamente la recta final, pero, muy, muy, de verdad, yo le agradezco la oportunidad, de conocerlo, a grandes rasgos, y, de una forma sintetizada, ¿hay algún momento, en su vida, que tuvo un reto, un reto así, y que, y que, fue ejemplo de, de que se pueden superar, las, las, las situaciones? Había varios retos, de, de perder la vida, incluso, estoy en, Nicaragua, en 1979, y me, me tomaron los guerrilleros, y, me preguntan a mí, que, de dónde vengo, y, si yo les hubiera dicho, que venía de Honduras, a lo mejor algo me hubiera pasado, porque Honduras, cuando gana la revolución nicaragüense, y cae Somoza, Honduras sirvió a los propósitos, de Estados Unidos, para albergar a contrarrevolucionarios, en el territorio hondureño, y había esa pugna, entre los dos países, ajá, yo siendo hondureño, y estoy, toque de queda, en Chinandega, es toque de queda, y yo no me daba cuenta, y andaba con otro, con otro amigo, Tico, y, cuando, bajan del automóvil, un Mustang, que había mucho en Nicaragua, en ese tiempo, ese tipo de carros, autos, Mustang, y con las armas, ¿no? Galil, los Galil, que le llaman, las ametralladoras, y nosotros, y me preguntan a mí, ¿de dónde vienen? Porque un nicaragüense, yo no, yo no, yo puedo pasar por nicaragüense, puedo pasar por mexicano, puedo pasar por colombiano, puedo pasar por cualquiera, soy latino, entonces, a mí se me ocurrió decirles algo, y les dije, vengo de, Panamá, inmediatamente, ellos cambiaron, me devolvieron lo que me habían quitado, y me dicen, váyanse, váyanse de aquí, ahorita, amigos, amigos, y yo decía, y ese cambio de actitud, pues yo le dije, vengo de Panamá, no le dije que era hondureño, vengo de Panamá, porque efectivamente, yo viví en Panamá, y había venido de Panamá, a Nicaragua. Lo que yo no sabía, en aquel tiempo, es que el general Torrijos, apoyó a la revolución zandemista, lo mismo que Nicaragua, que Costa Rica, apoyaron al sandinismo, porque el sandinismo, a diferencia de lo que mucha gente opina, la gente de Nicaragua estaba contenta con los sandinistas, ahí nadie tenía miedo, ahí todo el mundo tranquilo, sabían que habían ganado, y toda la cuestión, y se había sumado, pero ese fue un momento muy, muy difícil para mí, porque pudo haber algún problema ahí, otra situación de goza, de dificultades, pues, por enfermedades, me pegó el famoso coronavirus, y estuve a punto de morir, le dio muy fuerte, muy horrible, horrible, a tal manera que, después de 15 días, sin vacunarse, no, no me había vacunado ni nada, así que Honduras no tiene, es otra cosa que le digo, Honduras, nosotros no somos México, ustedes están vacunados casi todos, aquí no se ha vacunado ni la mitad, el gobierno, el gobierno no tiene dinero para comprar vacunas, así simplemente, y hemos recibido apoyo del gobierno de México, por eso es que, se ha vacunado más gente, esa es la realidad, qué otra cosa puedo decir, entonces cuando yo me enfermo, es porque ya la pandemia estaba, pero vacunas nada, nada por el estilo, así que, al final, yo ya me vacuné, dos veces, dos dosis, y ya todo está bien, pero en ese tiempo, sí, la enfermedad, el virus este, pues es, es terrible, lo que sí, es que los médicos hondureños, que me trataron, pues yo no sé qué se inventaron, o qué mezclaron, o qué hicieron, pero el asunto es que yo salí del problema, la libró, la libré, y uno en punto más, miren, quizá lo que usted ha escuchado, hondureños que dicen, yo tengo miedo, porque los pandilleros, eso, eso es lo que, todos hemos tenido miedo de eso, esa es una maldición, que nos ha caído como pueblo, porque, este país no era así, no tenía esa violencia, este país se convirtió, en algún momento, en el tránsito, para la droga, proveniente, de Colombia, y eso ha traído consecuencias, pero terribles, así que, no me ha afectado a mí directamente, pero sí, es la situación más difícil, el miedo que tenemos, en general, los hondureños, de que algo pueda, pueda ocurrir, porque, ha habido masacres, y eso no existía antes, este país, siempre fue un país pacífico, nadie conocía de Honduras, nadie sabía nada de Honduras, pero, era un país pacífico, ahorita, se ha mejorado la situación, se ha mejorado, imagínese usted, que cantidad, miles de negocios, pagan extorsión, hay que pagarle, a los pandilleros, el impuesto de guerra, que le llaman, entonces la gente dice, yo tengo el negocio, lo quito, porque si no lo quito, si voy a seguirles pagando, allá hay algunas explicaciones, de la inmigración, pero, básicamente, y en el resto de mi vida, he vivido en un lugar pacífico, tranquilo, con oportunidades, para todos, para educar, estudiar, las universidades, hay, hay, cuantas universidades, alrededor de 20 universidades, en el país, un poco menos, ¿no? privadas algunas, pero, vuelvo a esto, doctor, la tecnología, nos ha permitido, a muchos, latinoamericanos, de optar, por, por universidades, de alta calidad, y programas, de alta calidad, como la que, los que se tienen, en la universidad, de Jalapa, esa es una bendición, esa es, porque yo, francamente, no podría irme a estudiar, a, vivir en Jalapa, y estudiar ahí, claro, tengo mi trabajo, y todo acá, pero, la oportunidad que ofrece la, la tecnología es increíble, y, y le voy a contar, que más y más hondureños, están optando, por educarse, fuera del país, en este tipo de, de, de modalidades, ¿no? Muy bien, bueno, ya se nos está, tenemos ahí, un poquito de tiempo, pero, a lo que le venga, lo primero en la mente, para esta, esta plática, que de verdad, ha sido muy amena, nos ha llevado, por todas las situaciones, incluso históricas, que ha vivido su país, y, y le reconozco, esa, de verdad, esa ansia, por seguir, conociendo, pero también, a través de sus lecturas, y sus cuentos, atrapando, y enganchando, a la gente, para que vaya, descubriendo todo esto, a ver, lo que le venga, así a la mente, recomiendo un lugar, eh, un lugar, de qué, un lugar, un lugar, tal vez, turístico, un lugar, que a usted le, le agrade, sea donde sea, un lugar, que algún día, alguien diga, a mí me lo recomendó, José Francisco, y voy a ir, Toledo, Toledo, muy bien, una bebida, pues, a, qué le digo, de bebida, puede llevar ahí, su piquetito, como decimos aquí, en cuestión del alcohol, pues, de bebida, que, yo, francamente, no bebo, pero sí, diría que, o algo tradicional, allá de Honduras, o qué, ok, una comida, parte de la gastronomía, una comida, por algo que a usted le agrade, que nos quiera recomendar, los tacos mexicanos, eso, muy bien, ya, en algún momento, acá lo vamos a invitar, eh, cordialmente invitado, sí, y vámonos, esta, esta es, vamos, o sea, un libro, pero, yo, más que eso, su primer libro, o sea, me gusta ese, cuál fue, usted recuerda, cuál fue su primer libro, y a lo mejor, fue un motivo, por el cual, ese interés en la literatura. Sí, mi primer libro de escuela, se llamó, Viajes por Centroamérica, Ah, muy bien, de aventuras, pero de libros, le puedo recomendar varios, que a mí me han, me satisfacen, enormemente, Anton Shehob, y los cuentos de Anton Shehob, los cuentos de O'Henry, el norteamericano, Pedro Páramo, y el Llano en Llamas, de Juan Dulfo. No, puede faltar, por supuesto. Sí, y le agregamos, de Carlos Fuentes, verdad, las novelas. Los Miserables, de Víctor Hugo. Un día en la vida de Iván de Sanovich, de Alexander Solzhenitsyn, y ahí mismo le agrega Casa de la Matriona, lo recomiendo, buenísimo. Muy bien. Y en fin, ahí. Sí, es que aquí nos podemos ir, a varios, y es lógico, ¿no? Bueno, pero a ver, una canción, una canción que te recomiendo. Óyame, mire, la vez pasada, estaba escuchando una canción, que yo nunca había escuchado, y que es de un, usted lo reconoce, un artista mexicano, llamado Javier Solís, que es de hace bastante tiempo, ¿verdad? Sí, cómo no, sí, sí, sí. Óyame, pero qué voz, que yo no había escuchado mucho, aquí se escucha música mexicana en Honduras, pero yo esa no la había escuchado. El señor este, Vicente Fernández, calidad, es, bueno, también, bueno, pero también le puedo hablar de, la voz de los grandes tenores, ¿cómo se llama este italiano? ¿Cómo se llama el tenor italiano que me gusta mucho? ¿Bocelli? No, el otro, el italiano, ah, este, Pavarotti, 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 es excelente, excelente, excelente. Ah, también, tienen ustedes ahí a Armando Mazanero, ¿verdad? Todavía vive, ¿no? No, no, murió lamentablemente por COVID. Ah, ya, entonces, sí, pues, de artistas, a mí me escucha, eso no le he contado, que a mí me gusta mucho la música francesa, porque yo, yo, estudié francés, y, cuando iba aprendiendo, pues, escuchaba la música, música francesa, de, hay una muchacha que se llama Sass, que me gusta mucho, como canta, me encanta la música italiana, porque yo también soy estudiante de la lengua italiana, me encanta la lengua portuguesa, porque yo he estudiado portugués, y me encanta Roberto Carlos, ¿cómo se llama aquel? Caetano Veloso, Chico Méndez, me encanta eso, así que, pues, eso me lo puedo decir, muy bien, muy bien, y, a ver, una película, una película que nos quiera recomendar, una película que le pueda recomendar, vamos a ver, ahorita le digo, de las varias que tengo en mente, me gustaría recomendar, creo que fue una película que se llama Pasaje a la India, pero no son de esas películas comunes de violencia y de cosas, a mí eso no me gusta mucho realmente, es una película que se llama Pasaje a la India, y también me gustan mucho las películas de ciencia ficción, no puedo recordar el nombre de una, por ejemplo, Un viaje, una película que hizo Apolo 11, algo así se llama, de ciencia ficción, me gusta mucho, ¿verdad que es Apolo 11? Sí, Apolo 11, Apolo 11, esa travesía, esa travesía, muy bien, bueno, prácticamente tenemos que cerrar, pero no sin antes, le debo de pedir, una recomendación, sobre todo una experiencia que usted diga, ojalá alguien la tenga que vivir, y ojalá sea algo así como de reflexión, y que motive a los mismos estudiantes, ¿no? Ya sea, nos ha platicado prácticamente ese interés, e incluso puede decir esa pasión por estudiar, por enriquecer el conocimiento, pero qué experiencia que alguien tenga que vivir en esta vida. Bueno, que, hay, como dijo el escritor, Lorbin Van Lipton, hay personas que ven cosas, y se preguntan por qué, yo sueño con cosas que nunca fueron, y me pregunto, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no aspirar? A mí me preguntan por qué yo sigo estudiando, si ya yo tengo varias maestrías, y un doctorado ahí, y yo le digo, si es que apenas estoy comenzando, el privilegio de aprender, nadie me lo va a quitar, especialmente ahora, que tengo ya solo un empleo, que tengo más tiempo, que, pues sí, que tengo tiempo, entonces, la experiencia es, en la vida, todos tenemos un propósito, ¿qué quiero ser yo en mi vida? ¿quiero ser escritor? Bueno, ya comencé, pero quiero ser un buen escritor, ¿y qué hago para ser un buen escritor? un escritor, doctor, mire, la primera cosa es que, me metí a esa maestría en España, porque quería aprender de técnicas narrativas, me fue bien, me fue bien, pero, ya terminé hace como un año, ahí, pero, ¿qué significó? Significó, que yo tenía que estudiar, ocho horas diarias, sacrificio, me encantan los idiomas, y no importa lo que suceda, o esté cansado, o lo que sea, yo tengo mis clases de italiano, cuando aprendí francés, que era presencial, yo iba a la alianza francesa durante seis años, sin perder un tan solo día, de cuando alguien dice, yo quiero aprender el idioma francés, pero en realidad lo que debería de decir es, preguntarse a sí mío, ¿cuánto esfuerzo y tiempo estoy dispuesto a dar para aprender? porque una cosa es querer y la otra cosa realmente está dispuesto a pagar el precio, entonces, eso diría yo que, que toda persona debe de, lograr vivir por metas, por aspiraciones, el tiempo, la vida es valiosa, y el tiempo se va, y no hay cosa más maravillosa que aprender, es fantástico, yo estoy aprendiendo italiano, me encanta escuchar, me encanta entrar a las clases y hablar solo en italiano, afuera español, solo italiano, y disfrutar aquellas oraciones, aquellas palabras en italiano, que son tan bonitas, aquellos fonemas que son distintos a lo nuestro, entonces, la experiencia de aprender, es la que todo mundo debería de tener, aprender lo que le guste aprender. Muy bien, José Francisco Funes Rivera, saludo enorme y abrazo, gracias, grande por supuesto hasta Honduras, gracias por, darnos este, este panorama, de quién es, y estos consejos, por supuesto, hay que entrar a la estudiada, hay que, hay que verlo como eso, como, no como un esfuerzo, sino como una satisfacción, porque al final de cuentas, es como decimos en algunas frases, ¿no? Se siembra, y se va a llegar a cosechar todo. Abrazo enorme, y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias por la entrevista, y saludos. Gracias. Hasta luego.